Muy buenas tardes, son las 5 en punto y estas son las noticias. Al encabezar el 50 aniversario de la creación de las telesecundarias en Tlaxcala, el secretario de Educación Pública en la entidad, Manuel Camacho y Gareda, destacó que este subsistema mantiene su propósito de llevar educación a las comunidades más lejanas, además anunció mejoras y capacitación en planes y programas al subsistema. Con la llegada de inversiones extranjeras a la entidad surge la necesidad de que los tlaxcaltecas adquieran conocimientos en idiomas como el alemán, inglés y mandarín. Es por ello que el Icatlax y la Asociación de Empresas y Empresarios firmaron un convenio para que sus trabajadores puedan profesionalizarse en esa área. Legisladores locales aprobaron la agenda de trabajo para el primer periodo de sesiones del segundo año legal y plantean una serie de temas como el sistema estatal anticorrupción, reformas al Código Civil, a la ley municipal, entre otros temas, además de exhortar a las comisiones para que cumplan con los pendientes. En Tlaxcala surge nuevo equipo de Tochito Bandera, que jugará próximamente en el torneo de la Liga FLAG de Puebla. Se trata de Panteras Tlaxcala, escuadra que suma dos meses de trabajo, mismos que están a cargo del entrenador Carlos Urbina, quien mencionó el objetivo que tiene este nuevo proyecto. El Instituto Nacional Electoral aprobó el diseño y la impresión de la boleta y documentación electoral para las elecciones del primero de julio, las cuales incorporan lenguaje incluyente como parte del compromiso institucional con la promoción y consecución de la igualdad entre hombres y mujeres. Boletas, canceles electorales portátiles, urnas, cajas de paquetes electorales, mamparas especiales, bases portaurnas, cajas contenedoras de materiales electorales y materiales para el voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero, incorporarán lenguaje incluyente. El ajuar funerario de la Reina Roja, que fue reconstruido y por primera vez exhibe íntegro en el Museo J. Paul Getty como parte de la exposición, Golden Kingdoms, podrá ser visitado ahora en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, a partir del 28 de febrero. Hasta aquí la información, lo esperamos más tarde a las 8 en punto con muchas más noticias. Gracias. 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 Gracias.